Nuestros siguientes invitados han descubierto un nuevo territorio en la televisión, el híbrido perfecto entre el documental y la ficción. Además, conquistan las redes con Conquistadores Adventum. Ellos son Miguel Lago Casal y Mauro Muñiz de Urquiza, o mejor aún, Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Pablo. Bueno, bienvenidos y enhorabuena porque lo que habéis sacado de ahí... O sea, es verdad que Colón no encontró nada más llegar, pero vosotros habéis sacado oro de una producción complicada. Sí, petróleo más bien. Sí, no, no, oro, petróleo y... Especias hemos sacado. Especias. Y todas las piedras preciosas. Concretar, por si alguien todavía no ha visto los dos primeros capítulos de Conquistadores Adventum, que nosotros sí, la serie, lo que es el periodo en el tiempo, empieza con Colón y termina con Elcano. ¿Esto es más o menos el periodo temporal que estamos compartiendo? Sí, correcto. Digamos que cuenta muy... Es la parte más de documental o más de lo que es la historia, pues cuenta los 30 primeros años. No se deja nada, no podemos parar en nada. Entonces Colón, que parece que soy el protagonista, acaba en el capítulo 3, empieza Ojeda, Balboa, tal, acaba con Magallanes y el que nos destrozó la serie, por eso acaba ya ahí, pues... Es elcano, es elcano, es elcano, es elcano. Es elcano, es elcano, o sea... Entró, dio la vuelta al... Claro, y acabó el juego. ¿Tú sabías que eran solo tres capítulos cuando aceptaste? ¿Sabías que era... Sí, no, no me sorprendieron, no me sorprendieron. No leas a partir del cuarto. No, mira, él lo sabía, pero yo no lo sabía. Entonces cuando me dan el tal y digo yo, bueno, a ver mi papel, digo, en el capítulo 1 ya estoy, hago, no estoy, no estoy, no estoy, y digo, en el capítulo 6. Bueno, pero es un gran broche final. Vamos a ver un avance para quien todavía no sepa, que no lo creo, que es Conquistadores Advento. ¿Por qué vos y no otro? Yo sé cómo llega. He volteado indias. Tanto si se dejaban como si pataleaban. ¿Y si no hay primaveras? Y si Dios creó aquí solo inviernos. Uno detrás de otro. Ese plano no lo había visto yo, ¿eh? Fabuloso, ¿eh? Es fabuloso. Bueno, conocemos de sus logros, ¿no? De los personajes que interpretáis. Pero ¿cómo habéis creado el personaje? ¿Qué sabíais de cómo eran? O sea, yo creo que Aitana Sánchez Gijón, que es la reina Isabel, sí que a lo mejor tiene más referencias, pero ¿vosotros? Yo creo que, no sé, esto ya es individual de cada actor. Yo en mi caso me recomendaron ver películas, me recomendaron, bueno, películas, quiero decir, 1492, tal, leerme los diarios de Colón, y como muchas veces en la escuela, cuando me lo obligaban, pues no lo hice. ¿No viste Ozores de oficio, Cristóbal de Colón, de oficio de descubrenos? Sí, lo digo, es la única que había visto. Al menos no sé cuánto referente cogí ahí, pero sí era... Echamos en falta la melenita guay. Sí, lo demás que no podía decir, era un poquito absurdo todo. Digamos que se me borró, porque eso eran tetas, era tal, o sea, era todo un referente muy confuso. Sí, sí, sí. No, digamos que lo que... Muy poco documento. Digamos que la historia ya se cuenta, nosotros lo que nos encargamos es de una apuesta que hizo el director, y es de darle carne a esas personas. Digamos que por eso yo con esta cara he tenido la fortuna de encarnar eso tan poco profundizado, que es un poco meterle cara a realistas, o tratar de buscar otra cosa dentro de lo que es la ficción española, y es el gran acierto de Irra, que es un loco que ha apostado por gentes como nosotros. Pero tu colon es bueno, lo decía antes Javier. Perdóname, y el casting es espectacular, los rostros de los marineros, es fabuloso. Sí, sí. Es todo tan verosímil, tan cercano, que es formidable. Y ahí diré que lo que es la creación del personaje, un poco en ese sentido, yo lo desmitifico un poco, pues me la fue dando el director. Mira, nuestro colon no le hace caso a la gente, nuestro colon no hace falta que mire para dar órdenes, nuestro colon está curtido en la mar. Pero colon era así, tú no te preocupes. Entonces, a mí me fue llenando de confianza y fue él haciéndomelo un poco junto con un guión. O sea, lo que hemos hecho todos es ponerlo todo al servicio de una ficción. Y hablo de la misma proporción de equipo técnico-artístico, somos todos uno. Y se nota en el resultado final. Tú, por ejemplo, Mauro, ¿dónde has encontrado referencias de Juan Sebastián El Cácero? Yo estuve yendo al Museo Nadal, pero porque ahí la bibliografía estaba ya descatalogada, no tenía documentación. Y que, por cierto, desde aquí les agradezco la atención que tuvieron conmigo, que fue increíble. La historia es que al final todos los personajes nos pasan a nosotros con los abuelos, con los bisabuelos, que empiezan a hablarte y empiezas a ver que tu abuelo era un héroe. Te empiezan a contar, los hijos van agrandando la historia, incluso nosotros. Yo a veces le cuento a mis hijas, sí, ¿tú qué hacías cuando eras pequeño? Y yo, pues, pues iba al parque y cuento una historia que dices tú, no era tan guay. Y, pues, imagínate... No era tan guay. No, me tiraba por un tobogán. Con esas atracciones oxidadas. No, era una mierda. Pero yo era, en la infancia, me no existían los móviles. Era una mierda no tener móviles. Pero lo agrandas. Pues imagínate si lo agrando yo en los pocos años que tengo de vida, que son 26, pues imagínate lo que se ha hecho con Juan Sebastián Elcano. Entonces, lo que ha hecho Irra y la apuesta de los guionistas y de la serie en sí es también lo que decía Cansado y Colubi, que es todo muy real, es todo muy de carne. Y todos los personajes son reales, ¿no? Y lo miserables que podrían llegar. Solamente los reconocidos. Claro, porque tú te plantas allí, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano hay 15 años que no se sabe de su vida. Él después de estar con un navío que tuvo de 40 toneladas, estuvo enrolado en el Mediterráneo, hay 15 años y de repente se enrola. Y en una aventura, en una aventura que dices tú a dar la vuelta al mundo que hay un tarado portugués, claro, es que nos tenemos que trasladar a eso, no existe, no existe un... Ahora no puedes decir, a ver qué dice Magallanes y te metes en YouTube y sabes lo que dice, ahí era que te vas a meter con un portugués que dice que se puede dar la vuelta al mundo, que hay un camino después de América yendo hacia el sur, hay un camino que va a dar con las Indias. Y yo me meto ahí y dices, hay que estar desesperadete. Me da mucha rabia que es el estrecho de Magallanes, porque no el estrecho del Cano, joder. Porque Magallanes, aquí no se me enfade nadie, Magallanes era... Magallanes era el segundo del gran genio que pone ahí. Yo soy el que recoge un poquitín... Sí, tú estás ahí de segundo, pero... Yo estoy ahí de segundo. Pero ¿quién acaba? ¿Quién acaba? ¿Quién acaba? ¿Magallanes o el nuestro? ¿Quién acaba? Claro, el nuestro, como la carrera Pero Magallanes tenía más followers en Instagram. Sí. Sí, Magallanes tenía más followers. Eso también, eso a mí me ha encantado de la serie, toda la parte de los cartógrafos, de lo que es el diseño, sino el descubrimiento del mundo, el dibujo del mundo y también los nombres, los nombres de todas esas hazañas en muchos casos equívocos, ¿no? Y que son más leyenda o a mayor gloria de. ¿De alguna manera es, digamos, contar la historia como realmente fue o como creemos que fue? No, y además que aquí es que somos un poquito ignorantes. Yo estoy convencido que de Ponce de León, Núñez de Balboa, sabemos que tiene una estación de metro y poquito más, o sea... Yo, Alonso Ojeda, yo solamente no sabía quién era. Efectivamente, yo igual... Yo no sabía quién era Alonso Ojeda, que se le digan malísimo. Coincidimos que yo tampoco lo sabía. De hecho, yo pensaba que igual iba más encaminado en el casting hacia ese personaje porque era otro... Y no, gracias a Dios lo hizo Roberto Bonaccini que hace un Ojeda maravilloso, igual que Denis Gómez de Magallanes. Pero lo que realmente nos pasa es que sabemos quién sabía que el Colón había hecho cuatro viajes o que había sido encarcelado por la corona y había muerto. Él lo sabía porque se lo sabe todo. Él lo sabía. Hombre, ilustres... El punto de vista sobre la serie me parece que en vez de ser un planteamiento épico es algo más naturalista, documental, si quieres, sin ser un documental pero es más cercano a lo que puede... ¿Tú quieres decir que tú eres un estudioso en la materia que hemos idealizado la imagen de los conquistadores? Bueno, depende. O sea, yo que me eduqué todavía con Franco, claro, sí. Los conquistadores eran tope. Y luego, todo el punto de vista que se tenía sobre esto era absolutamente épico. O sea, no había ningún hueco en ningún sitio. Era todo impresionantemente... Llevamos la cultura américa, la primera universidad en 1551, o sea, fuimos... Eso es lo que se estudiaba. Luego ya me dicen bueno, pero también se hicieron algunas maldades, ¿no? Sí. Entonces digamos que hay que sopesar un poco todo lo que ocurrió, Sí, es así. Fíjate, la gente se imagina unos navíos increíbles. La Nau Victoria, que es una réplica exacta de la Nau que dio la vuelta al mundo, ahí cabían, salieron cinco naves con 265 hombres en todas, unos 60 hombres por nave. Ahí estábamos en el equipo, entre figurantes, no sé qué, actores, maquillaje, vestuario, había a lo mejor 15 o 20 y ya era agobiante, ¿eh? Sí. Y ya te daba cosita, Y duchaditos. Hombre, aquí se habla de mucho que no se haya desarrollado el odorama, porque esta serie, viéndolo a lo que debía oler aquello, tiene que ser bastante... duro. De verdad, ¿eh? Era un momento, desde luego, mucho más duro. En cero, de Movistar Plus. En cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!